Queremos señalar que el comisionado Joel Hernández ha sido declarado persona no grata por las organizaciones de la sociedad civil debido a que él está vulnerando todo a principio de imparcialidad. Hemos mandado una nota exigiendo a la nueva presidenta de la CIDH que Joel Hernández sea alejado del cargo de comisionado Bolivia y de la misma CIDH. ¿Por qué? En primer lugar, el día de ayer él ha cometido un acto de parcialización política al hacer partícipe y entregar certificados a los ex vocales. Hay que recordar que la OEA ha elaborado una auditoría, un informe vinculante, donde se establece que ha habido fraude en 2019 y que los responsables han sido los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Él, al darles un reconocimiento, está vulnerando esa auditoría vinculante de la OEA. En segundo lugar, Joel Hernández ha sido delegado de la CIDH a una audiencia de la Corte Interamericana donde se ha expresado la opinión consultiva y se ha dicho que no existe el derecho humano a la repostulación. Por lo tanto, él menos podría dar un apoyo a los ex vocales ya que el derecho humano a la repostulación no está reconocido por la Corte Interamericana y él con sus acciones está negando todos los compromisos que tiene la OEA, la Corte y la CIDH de señalar que en Bolivia sí hubo fraude y este ha sido el origen, además de las violaciones a los derechos humanos. Joel Hernández debe ser apartado. Nosotros expresamos nuestra indignación, lo declaramos persona no grata y ahora sí entendemos por qué la CIDH no ha estado dando cumplimiento al informe del GDI. ¡Gracias! ¡Gracias!